¿Cuántos incendios son provocados en España al año? ¿Es posible reforestar este terreno para frenar el cambio climático? ¿Y si os digo que a través de drones y semillas inteligentes podemos conseguirlo? Soy Mario Picazo y esto es Rumbo Cero, el podcast de Toyota en el que damos voz a proyectos cuyo objetivo es cuidar de nuestro entorno. Descubre las respuestas a estas y muchas preguntas más en el episodio 4 de nuestro podcast, donde de la mano de Javier Sánchez Cervigón, cofundador y director de desarrollo de negocio de CO2 Revolution, conoceremos una nueva forma de reforestar ecosistemas completos en un tiempo récord y con los mínimos costes para darle una segunda oportunidad a nuestro planeta.